San Bernardo Nació en Borgoña, Francia, cerca de Suiza en el año 1090 Sus padres tuvieron siete hijos y a todos los formaron estrictamente Haciéndoles aprender el latín, la literatura y muy bien aprendida la religión La familia que se fue con Cristo Esta familia ha sido un caso único en la historia Cuando Bernardo se fue religioso, se llevó consigo a sus cuatro hermanos varones y un tío Dejando a su hermana a que cuidara al papá La mamá ya había muerto y el hermanito menor para que administrarla las posesiones que tenía Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos El muchacho le respondió Ajá, con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra Esto no lo puedo aceptar Y un tiempo después él también se fue de religioso Y más tarde llegaron además al convento del papá y el esposo de la hermana Y ella también se fue de moto Casos como este son más únicos que raros La personalidad de San Bernardo Pocos personajes han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático un joven Inteligencia viva y brillante Temperamento bondadoso y alegre Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él Esto y su físico lleno de vigor y lozanía Era ocasión de grave peligro para su castidad y santidad Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor Y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual Pero todo esto lo llenaba de desilusiones Las amistades mundanas por más atractivas y brillantes que fueran lo dejaban vacío y lleno de hastío Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente Una noche se revolcó en el hielo hasta quedar casi congelado Y el tremendo remedio le trajo mucha paz Una visión cambia su ronda Una noche de navidad mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo Se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María Y que la madre santa le ofreció al niñito santo para que la amara y le hiciera amar mucho por los demás Desde este día ya no pensó en más sino en consagrarse a la religión y al apostolar Formidable poder de atracción En toda la historia de la iglesia es difícil encontrar a otro hombre que haya sido dotado por Dios De un poder de atracción tan grande para llevar gente a las comunidades religiosas Como el que recibió San Bernardo Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo Porque lo más probable era que se fuera de religioso En las universidades, en los pueblos, en los campos Los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento Se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres E hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos Los llamaban el cazador de almas y de vocaciones 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo Los había conseguido con su apostolado De carbonero a pontificio Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Clarabal Para probar su virtud lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón Y el otro lo hizo con muy buena voluntad Después llegó a ser un excelente monje Y más tarde fue nombrado sumo pontificio Honorio III El santo le escribió un famoso libro llamado De Concieracción En el cual propone una serie de consejos importantísimos Para que los que están en puestos elevados No vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse a actividades exteriores Descuidando la oración y la meditación Y llega a decirle Malditas serán dichas ocupaciones Si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y la meditación Despedida gozosa Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo Y de haber conseguido varios milagros Como por ejemplo hacer hablar a un mudo El cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar Y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos Ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia Seguir viviendo otros años más Exclamaba Mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a Él Pero el amor a mis discípulos me mueve a seguir ayudando Que el Señor haga lo que a Él mejor le parezca A Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante Y que se merecía el descanso eterno Y el premio preparado para los discípulos fieles Y se lo llevó a su eternidad feliz El 20 de agosto del año 1153 Solamente tenía 63 años Pero había trabajado como si tuviera más de sierra El sumo pontífice lo declaró doctor de la iglesia San Bernardo Gran predicador enamorado de Cristo y de la Madre Santísima Pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo Semejante al que te concedió a ti Quiera Dios que sí sea Fotografía de San Bernardo de Clarabal San Bernardo de Clarabal San Bernardo de Clarabal